¡Feliz viernes! Les saluda Astrid Ábalos en este inicio de fin de semana. Esto es lo más importante ocurrido en las últimas horas. Y después de cuatro meses de atraso en el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, este viernes los diputados de la Asamblea Legislativa lograron llegar a un acuerdo. Con 82 votos se aprobó que la Sala de lo Constitucional quede de la siguiente manera. Aldo Cader, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco como magistrados titulares y sus respectivos suplentes serán Cristóbal Reyes, Alfonso Quinteros, José Castelar y Sonia de Madrid. Para la Sala de lo Civil definieron que Roberto Calderón ocupe el cargo de titular, mientras que Alex Marroquín fugirá como su suplente. El periodo de los magistrados electos comprende hasta el año 2027. Los diputados también ratificaron como presidente de la Corte a Armando Pineda Navas. Su suplente será Rogel Cepeda y su periodo finaliza en el año 2021. Terminada la espera de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, habrá que ver cuánto tiempo se puede tardar el Congreso salvadoreño en lograr un consenso para elegir al próximo fiscal general de la República. Y un nuevo hecho de violencia se dio la noche del jueves. Un activista del partido Arena que pegaba propaganda electoral en Santa Rosa de Lima fue asesinado. La víctima fue identificada como Job Obed Melgar, de 40 años. Y el hecho, según las autoridades, sucedió en el barrio El Calvario de la ciudad limeña, justo en el momento en que Melgar se disponía a colgar unas banderas del partido tricolor en un poste. La policía dijo que el cuerpo presentaba ocho impactos de bala y que las causas del ataque serían por rencillas personales, descartando que serán por motivación política. Más de seis toneladas de paquetes y bultos que podrían ser cocaína fueron entregadas a la Fiscalía por el Ministerio de la Defensa Nacional este viernes. El cargamento estaría valorado en 150 millones de dólares y fue interceptado por un grupo élite de la Fuerza Naval en una embarcación semisumergible. Esto durante un procedimiento realizado el pasado domingo, al mediodía, a unas 185 millas náuticas, unos 343 kilómetros al sur, de Punta Remedios, en Acajutla. Según el Ministerio de Defensa, durante la operación fueron capturados cinco hombres, cuatro de nacionalidad colombiana y un guatemalteco. Los incendios en el norte de California, en Estados Unidos, dejan ya cifras alarmantes. 63 personas han fallecido y 52 mil más están en refugios tras las devastadoras llavas que han destruido más de 9 mil viviendas, según las autoridades norteamericanas. Los investigadores sacaron cadáveres de viviendas y autos calcinados, pero en muchos casos las víctimas podrían haber quedado reducidas a cenizas y fragmentos de hueso. Este es considerado el incendio forestal más grave ocurrido en Estados Unidos durante el último siglo. La policía dijo que hay una lista de 631 personas desaparecidas y que esperan que la mayoría hayan huido del incendio sin dar aviso a sus familiares. Muchas gracias por habernos acompañado y no olviden continuar informándose en las diferentes plataformas de Grupo LPG. Que pasen un lindo fin de semana. ¡Gracias!